La ansiada obra del servicio de agua potable y alcantarillado para el distrito de Parcona, específicamente para los 16 centros poblados, ya se está llevando a cabo. Pero sin embargo ha surgido una serie de conflictos entre los vecinos del pueblo joven Félix Gamboa de este sector. Aquí estamos con una moradora, ella es la señora Laura Hernández, quien ha sido víctima, nos refiere de constantes insultos, amenazas, agresiones verbales por parte de su vecino Félix Gamboa. Queremos saber por qué motivo y por qué esta actitud contra usted. Mire señorita, buenos días. Mi motivo a su llamada de su persona acá a mi hogar es que el señor Félix Alberto Gamboa Lizárraga está comentando por el Facebook, y personalmente a la presidenta de la asociación le ha comunicado que por qué hay tanto favoritismo con mi persona, porque me han colocado dos tazas de agua y dos cajas de desagüe, cuando no es así. Yo tengo acá en mis manos el plano completo, que mi hogar es el lote 21 y de mi hijo es el lote 22. Por eso que nosotros somos acreedores a dos accesorios para agua y está mi título de propiedad. ¿Y a nombre de quién están estos dos lotes? Uno es de Laura Hernández Hernández y el otro es de Freddy Ricardo López Hernández, quien es mi hijo el mayor. Y por ser mi hijo el mayor, yo le he dado a él la mitad de mi terreno, porque mi terreno es grande, y como se iba a titular, yo le dije, hijo, parte el terreno para que te puedan dar tu título. ¿Quiere decir que a usted le estarían calumniando, difamando a esta persona? Me están calumniando, me están difamando, el señor Alberto, ahí donde la presidenta, a decirle una serie de cosas malcriadas o heces, ¿no? De que por qué me han favorecido en esa forma. Y eso me incomoda, me indigna. Yo soy una persona que realmente yo no me gustan los pleitos, los problemas. Como usted me ve a mí, yo soy tan humilde y que no me gusta que me estén, ¿cómo se dice? difamando. ¿Usted no tiene ningún vínculo, alguna relación cercana con los funcionarios de Parcona, con los descargados de la obra? Ahí está, mire, ve. No, señorita, yo no tengo ninguna clase de amistad con los señores que están ejecutando la obra de agua y desagüe en este pueblo joven. ¿Le ha realizado un pago extra? Nada, señorita, nada, nada. Que les brinde un poco de agua helada es normal, como ser humano. ¿Qué pide, qué exige, señora? ¿Qué pido, señorita? Que el señor Alberto Gamboa se retracte en todo lo que está diciendo. Cuando ya yo le estoy mostrando a la prensa, ¿no? De que no es lo que él está haciendo. Que él está como, está, este... ¿Está dañando su imagen? Perfecto, que me está dañando. Es que ellos creen que porque yo soy, ellos se sienten más que yo. No, señorita, yo también soy una persona educada. Vemos que los trabajos se han paralizado. Se han paralizado, ¿por qué? Porque ellos han preferido avanzar más para allá que terminar nuestras obras. ¿Por qué? Por el motivo de que el señor Gamboa, que esto de la luz, que eso no puede ser. Que porque a él le siguen poniendo más que una sola caja de agua y desagüe. Y que porque él no. ¿Espera además que cesen estas agresiones, estos ataques? Sí, señorita.